Cascao DX, que se lanzó en Steam el 16 de febrero de 2024 y que se ha lanzado en la ESOP, perdón, se ha lanzado se lanzará en la ESOP si estáis escuchando esto en directo o incluso en diferido en los primeros días de lanzamiento el 26 de septiembre, todavía no ha salido, pero nosotros ya lo tenemos y ya lo hemos podido probar desarrollado por Pixel Games y editado por Flynn's Arcade, que son los que nos han facilitado la clave un agradecimiento muy grande desde el fondo de nuestro corazón desde aquí a ellos se trata de un juego de plataformas por salas, un poco con Mario Bros, de estética retro y que se jugaría en una arcade típica, de hecho tiene estética retro encarnamos a una vaca que debe conseguir todas las monedas de la sala para pasar a la siguiente es muy gracioso el juego me encanta pues encarnamos, os lo dicto yo, encarnamos a una vaca que debe conseguir todas las monedas de la sala para poder pasar a la siguiente, pero que para ello tendrá que esquivar a los enemigos que la rodean salvo que pueda terminar con ellos, que tenga un pico o tal, como Pac-Man es un poco un Pac-Man, pero en lugar de jugar desde una perspectiva cenital, creo que se llama, desde arriba pues estamos jugando desde una perspectiva lateral, como haríamos en un Mario Bros el juego cuenta con opciones para que la estética sea aún más retro, como por ejemplo eliminar el escalado, es decir, que sea más pixelado, que no esté tan difuminadito o emular el ojo de pez de las teles tuvo, me encantan los juegos que hacen esto, me encantan marea una barbaridad, pero me encantan, es la hostia el juego además también cuenta con diferentes modos y con distintos niveles de dificultad incluso si los más bajos también suponen un reto entonces tampoco os pongáis como locos a vamos a intentar pasarnos al más alto porque es jodido, es bastante jodido, hay bastantes enemigos y muchos de ellos van a por ti de manera directa tendremos que jugar en gran medida con las diferentes plataformas, ya que no es posible subir entre ellas o ir dando pistitas del juego, ya que no es posible subir entre ellas, tan solo bajar y hay que usar ciertos tubos y caídas y tal, que nos permiten acceder a las más altas entonces hay que ir jugando bastante con no, primero voy consiguiendo de aquí, luego de allí, luego tal tenemos vidas también, tres vidas y se van regenerando y demás, como un arcade de toda la puta vida y lo cierto es que el juego está muy guapo, así que un agradecimiento por un lado a Flint's Arcade por darnos la clave para poder probarlo, por otro lado a Pixel Games por crear un jueguito tan cookie y que además a mí lo retro y lo que emula a lo retro me gusta mucho